Microsoft ha comprado a Nokia sus patentes y negocios de móviles por 5.440 millones de euros. La que fuera líder mundial en la fabricación de dispositivos móviles se desprende de esa unidad de negocio que se había quedado rezagada frente a sus competidores Apple o Samsung. La operación prevé que el consejero delegado de Nokia, Stephen Elop, abandone su puesto. Ambas multinacionales esperan que la transacción quede completada en el primer trimestre de 2014, después de la aprobación por parte de los reguladores estatales y los accionistas. Los 32.000 empleados de Nokia pasarán a depender de Microsoft. Descolgada del tren de los teléfonos inteligentes y las tabletas electrónicas, la finlandesa ha despedido en los últimos meses a 20.000 trabajadores. El gigante estadounidense intenta por su parte relanzar su posición en el mercado tras ver cómo Apple, Google o Facebook le ganaban terreno. Un paso similar al que hace dos años diera Google al comprar el fabricante de teléfonos Motorola.